En esta noche, gloria a Dios, amén, ahora los que no trajeron Biblia, los que no trajeron Biblia, ok, 1, 2, 3, 4, hermana, hermano Uguiere, por favor, ayúdeme y me le dan una Biblia a los hermanos, gloria al Señor, para que todos leamos la palabra del Señor, ¿por qué razón hermano? Porque estamos viviendo en los tiempos finales, amén, estamos viviendo en los tiempos finales, gloria al Señor, no se me distraiga, amén, no se me distraiga si el niño lo está distraendo, tranquilo, amén, dígale que esté la hora de escuchar la palabra del Señor, amén, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a leerla también, aleluya, ¿por qué hermano? Porque es bueno que usted y yo traigamos la Biblia, traigamos la palabra del Señor y usted y yo podamos verificar, podamos darnos cuenta que es la palabra del Señor, la cual usted y yo estamos leyendo, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, póngase de pie, gloria al Señor, es usted muy amable en esta noche, y vamos a buscar el libro de Hebreos, gloria a Dios, cuando usted lo tenga me dé un fuerte amén, libro de Hebreos, libro de Hebreos, nos vamos a ubicar primero, amén, libro de Hebreos, capítulo 12, y su verso 14, y terminamos con el 15, cuando usted lo tenga me dé un fuerte amén, libro de Hebreos, capítulo 12, y su verso 14, hasta el verso 15, gloria al Señor, lo tenemos iglesia, usted que me esté escuchando por medio de la radio, aleluya, si tiene una Biblia, pues le invitamos de igual manera que abra en el libro de Hebreos, capítulo 12, y su verso 14, y culminamos en el verso 15, si no tiene una Biblia, pues présteme su oído, présteme su atención en esta hermosa hora, aleluya, en el cual estaremos leyendo la palabra del Señor, ¿estamos listos hermanos? Libra de Hebreos, capítulo 12, y su verso 14, leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, gloria al Señor, y dice a su letra, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios, lo leemos una vez más, gloria a Dios, por dos, tres, amén, lo leemos una vez más, dice a su letra, seguir la paz y la santidad, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Puede tomar asiento, gloria al Señor en esta noche, le voy a pedir unos 30 minutos en esta noche, le pedimos a los niños, gloria al Señor, que nos puedan ayudar, que nos puedan cooperar en esta hermosa hora, aleluya, para que así, todos juntos, hermanos, podamos escuchar lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Vamos a estar predicando en esta hermosa noche, hermanos, bajo el tema, busquemos la santidad de Dios. Amén. Amén, hermanos, estaremos predicando bajo el tema, busquemos, escuchen lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo busquen, amén, busquemos la santidad de Dios. Ese es el tema de hoy en esta noche. Dios es bueno. El escritor de Hebreos, hermanos, está escribiendo una palabra muy especial para estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo hoy en día. Pero usted se preguntará cuáles son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Son días normales, amanece, anochece y todo sigue igual. Eso es lo que la vista natural nos puede dar a entender hoy en día. Amén. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que estamos viviendo en el tiempo cumplimiento de la palabra del Señor. Nuestro hermano Oscar está dando una enseñanza los días lunes y en el tema en el cual estamos ahora en día, hermanos, nos hemos quedado en ese tema que dice cuál es la hora o qué hora es, amén. Ese es el tema en el cual estamos ahorita mismo no estancados, sino estudiando, amén, qué hora es. Pero ustedes y yo podremos decir, bueno, nos volteamos a ver el pulso o buscamos la hora y decimos la hora que estamos ahora en día. Pero no es esa la hora, hermanos, la cual ustedes y yo debemos de entender. Y desde ese momento he quedado meditando, he quedado pensando y me doy cuenta que el reloj del Señor, hermanos, lo tengo hoy en mis manos. Yo no lo cargo en mi pulso, lo ando aquí, aleluya, en mis manos, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Ustedes y yo podremos buscarnos el reloj, hermanos, que cargamos en nuestro pulso o de pronto sacamos el celular y podemos ver la hora, pero no es esa la hora la cual ustedes y yo necesitamos mirar. El reloj del Señor, hermanos, en la Biblia, la palabra del Señor, la cual nos va marcando minutos, segundo tras segundo, minuto tras minuto, de tal manera, hermanos, que llega a una hora. Amén. Y cuando vengo a la palabra del Señor, me doy cuenta, amados hermanos, que no hay un tiempo presente, no hay un futuro, hermanos, ni anterior, sino que, hermanos, estamos viviendo los tiempos proféticos de parte del Señor. Pero el escritor de Hebreos está escribiendo una palabra, hermanos, maravillosa, donde yo quería salirme de esa palabra, pero no pude. Amén. Por qué razón, usted se preguntará, porque siempre la humanidad, siempre el hombre, el ser humano va a querer justificarse de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. Hoy hay una palabra poderosa desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Gloria a Dios. Toda la palabra, dice la Biblia, que es instruida o es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para poder corregir aquellos que andamos mal, aquellos que queremos, hermanos, viajar al cielo. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos queremos ver a Dios? Amén, hermanos, yo los quiero ver. Pero hay algunos pasos que hay que seguir para poder mirar a Dios. Primer lugar, hermanos, hay que creer en el Hijo de Dios. Segundo lugar, hay que confesarle que Él murió por cada uno de nosotros. Pero después, hermanos, viene un proceso donde usted y yo no nos escapamos. Miren lo que dice el escritor de Hebreo en el verso 14, dice, seguid la paz. Y hace un punto. Ahí. Seguid la paz. Hermano, una palabra muy importante para hoy en día dentro de la sociedad, dentro, hermanos, del mundo cristianismo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, momentos, hermanos, donde la paz se ha ausentado desde cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos paz? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que el Salmo 4.8 dice en paz, me acostaré? Pero a veces no nos acostamos en paz. ¿Por qué razón? Porque de pronto peleé con mi esposa, peleé con mi esposo, peleé con el vecino, hermanos, o hasta en la luz peleé con el que ni siquiera conozco. Y llegamos y ni siquiera nos arrodillamos y lo decimos tan fácil, en paz me acostaré. Es fácil acostarse, pero acostarse en paz. La Biblia dice seguir la paz. Hermanos, seguir la paz significa de que si la paz está en este lugar, yo tengo que seguirla. La paz está acá, yo tengo que seguirla. Donde quiera que se encuentre la paz, yo tengo que ir y buscar la paz. Esa paz, hermanos, que a mí y a usted lo va a mantener confiado. Pero hoy yo quiero decirle algo, hermanos, de que a lo mejor lo vaya a sacar literalmente de su cuerpo o del traje que usted hoy anda. ¿Por qué, hermanos? Miren, no le estoy hablando a las personas que tal vez son amigos que nos están escuchando hoy en esta radio, pero estoy seguro de parte del Señor de que hay hermanos en Cristo que también nos están escuchando. Y sin lugar a dudas, esta palabra es para usted también. El escritor de Hebreo está diciendo, seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Hermanos, no es una opción, es una recomendación. Amén, hermanos. Seguir la paz con todos. Pero hoy en día, hermanos, miramos al hermano peleado con la hermana. Miramos al pastor peleado con los miembros. Miramos al pastor peleado con el vecino. Hoy, hermanos, estamos enemistados porque el hermanito se fue para otra iglesia. Y ya yo estoy enojado porque el hermano se fue y se fue a congregar a otra iglesia. A eso no nos ha mandado Dios. Dios nos ha mandado a amarnos, a querernos, a respetarnos, amados hermanos. Si verdaderamente usted y yo queremos ver a Dios. No es una opción. Si usted quiere estar en paz, si usted quiere ver a Dios, si yo quiero ver a Dios, hermanos, tenemos que seguir lo que la palabra del Señor dice. Amén. Usted se da cuenta hoy en día, hermanos, este gobierno está peleando con otro gobierno. No hay paz. ¿Cuántos tienen paz en sus hogares? Gracias. ¿Ah? Gracias, Padre. ¿Cuántos tenemos paz en nuestros hogares? Porque si usted no tiene paz, está en el mejor lugar y vamos a orar. Amén. Seguir la paz. Hermano, es importante y maravillosa esta palabra. Seguir la paz. Significa, hermano, que yo voy a correr a agarrar la paz. Agarrarla, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí depende la salvación suya y depende mi salvación. Hermano, usted y yo no estamos jugando. Hoy en día es fácil venir a la iglesia. Ok, yo me siento. Yo canto. Yo lavo. Yo si quiero, le saludo. Si no quiero, le saludo. ¿Sabe qué, amados hermanos? Es importante que usted y yo estemos en paz. Seguir la paz. Pero hoy no queremos seguir la paz. Hoy estamos esperando a ver a qué hora se cuadra. Para yo esperarlo. Y vamos para el cielo. Amén, hermanos. Si yo estaba sudando con esta palabra. Sí, hermano. Pero es importante que se predique la palabra de Dios. Seguir la paz con todos. Escúcheme. Escúcheme. Con todos. Pero hoy tenemos padres enemistados con sus hijos. Tenemos familias enemistadas. Podemos venir a la iglesia y estamos peleando. Yo no me hablo con mi tío porque me hizo un daño que... Bueno, ¿para qué le cuento? Estamos dentro de la iglesia. Hermano, usted y yo necesitamos ser transparentes delante del Señor. Hermano, ¿usted quiere saber qué hora es? Es el tiempo del final. Es el tiempo que usted y yo, hermano, nos levantemos. Amados hermanos y caminemos como Dios quiere que caminemos. Aquí no es de que quien trajo el color más bonito. No, hermano. Aquí lo importante es que usted y yo caminemos en paz. En paz. Un tío tenía una esposa que se llamaba paz. Pero caminaban peleando. Nunca estaban en paz. Ni por más que la esposa se llamaba paz. Y a veces sí somos nosotros. Nos vamos para el cielo. Allá nos miramos. No, hermano. ¿Usted quiere saber qué hora es? En el reloj de Dios. Son los tiempos del cumplimiento. Aquí no es del que más reboliné en un pie. O del que más brinque. O del que cante más bonito. O el que predique más bonito. No, hermano. Aquí usted me puede ver a mí que yo puedo predicar bonito, feo, como sea. Pero si no estoy en paz. Y si no estoy en santidad. Usted y yo no vamos a viajar al cielo. Lo siento, hermano. Pero si no, caminamos por donde está establecido. En la palabra del Señor. Le decía un pastor amigo mío. No nos vistamos que no vamos. No, hermano. Ahora el escritor de Hebreo está diciendo. Seguir en la paz con todos. Ay, es que este hermano tiene una sangre dulce. ¿Cuál sangre dulce, hermano? Si la Biblia dice que a todos nos constituyó con una misma sangre. Sea que su color sea moreno, blanco, triqueño. Cualquier color que usted, Dios, seamos. De cualquier país que usted, Dios, seamos. Nos ha hecho con una sola sangre. Es que yo me llevo bien con el hermano porque es sangre dulce. Hermano. Si solo los zancudos prueban la sangre, ¿crees? ¿Ah? Pero, hermano, si el amor de Dios está en mi corazón y está en su corazón. Tenemos que seguir la paz con todos. Si, hermano. No podemos que yo con este me lleve y con el otro no me llevo. Hermanos, Cristo no nos va a llevar. Usted se puede llevar con dos, con tres, pero el Señor no nos va a llevar. El Señor no me va a llevar a mí. Si yo ando peleando, hermano. Si ando en contienda. Si ando con esas cosas. Mentira que vamos para el cielo. La Biblia dice, seguid la paz con todos. Ahora, miren lo que dice, hermano, del libro de Romano, capítulo 12 y su verso 18. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es lo que dice Romano, capítulo 12 y su verso 14. Romanos, capítulo 12 y su verso 18 dice, si es posible. ¿Qué está significando la palabra? Si es posible. ¿Cuánto usted y yo no se recuerdan que cuando Jesús estuvo en el Exemaní, dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Si es posible, hermano, de usted estar en paz con su hermano o con su hermana. Hágalo. Hágalo. ¿Cuántos dicen amén? No le dé lugar al sueño, hermano, que le ataque. No. Necesitamos estar en paz. Necesitamos estar en paz. Usted que me está escuchando por la radio, necesitamos estar en paz. Porque es de la única manera como usted dijo, vamos a ir al cielo. Yo con esta iglesia comparto más, pero con aquella no. Y no es la misma sangre de Cristo que nos compró a todos. Yo lo que me dice el hermano Trilo, no se lo perdono. No. Pero voy para el cielo. Y que dice el hermano capítulo 12 y su verso 18, dice, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí no solo está hablando del que trae bigote. Estamos hablando de una mujer y un hombre también. No nos vayamos a equivocar. Cuando menciona el hombre, está mencionando la mujer. Si en cuanto dependa de ustedes, están en paz. No, hermano, es que no me quiso hacer ese favor y yo no se lo perdono. Tengamos cuidado, hermano. Seguir la paz, dice, y la santidad. Seguir la paz. ¿Qué significa? Que es que si usted no viene a mí, yo no lo perdono. Oigan, mi hermano, ponga mi atención a la palabra de Dios. Seguir la paz. Síguela, síguela. ¿Qué entiende usted por seguir la paz? Tiene que buscar la paz. Hermano, usted, nos peleamos, ¿se acuerda? Y yo miro que viene a la iglesia y solo, 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 se da la vuelta así nomás. Hermano, alabia Dios, si usted puede y si no, trate, hermano. Porque esta palabra es para usted y para mí. Por eso yo le dije al principio, yo quería huir de ella. Pero el Señor me dijo, no tienes que predicarla. Porque así no vas a viajar al cielo. Sigue la paz. Es que si usted no viene a mí, yo no lo perdono. No. Es que él fue quien me ofendió a mí. Hermano, esto no se trata, si yo lo ofendí o usted me ofendió a mí. ¿Sabe qué dice más adelante la palabra? No vaya a ser que brotando una raíz de amarcura. Usted y yo, hermano, perdamos los años que estamos aquí en esta tierra. Dice que buscando a Dios. No, hermano. Ya no podemos seguir, hermano, de que a la iglesita, de que hay que lindo los cultos. El sábado, el domingo y me voy en paz. No, hermano. Tenemos que ser transparentes delante del Señor. Usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Nadie nos vamos a escapar. Por muy chiquito que seamos y me quiere esconder. No, ahí están los ojos de Jehová. No importa con quién yo me haga peleado. En el trabajo yo tuve una riña y como quiera los hermanos no se dan cuenta. Ahí están los ojos de Jehová. Sigue la paz. Allá anda el Espíritu redargulléndonos a nosotros. Ve y pídele perdón. Si a Jesús le dieron aquí y él dijo. Sí, hermano. A veces nosotros ya hemos ido a la Nueva Jerusalén. Venimos, vamos. Hermanos, pero no queremos perdonar. Y vamos para el cielo. Preguntémonos hoy en esta noche. ¿Iremos al cielo, hermano? Usted puede estar seguro. Yo puedo estar seguro que voy a regresar a mi casa. Pero si viene Cristo hoy en esta noche. ¿Será que irá a quedarse de traje aquí en la tierra? ¿O irá a estar completito? Es importante que ustedes y yo hagamos conciencia. Seguir la paz, dice, con todos. Con todos. Con todos. Con todos. No con algunos. No solo con los del trabajo, no. Con todos. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que habla Dios. Seguir la paz. Y el romano, Pablo dice en el libro romano. Si en cuanto dependa de ustedes estar en paz con los demás. Háganlo. Perdona a tu hermano. Olvídalo. Perdona lo que te hizo. Ámalo. Si Dios es amor y está en su corazón y en el mío. Yo voy a olvidarlo que el hermano, ni por más que una, dos, tres, cuatro, cinco veces lo pase haciendo a la semana. Ámelo, amémoslo. Amémoslo. Pero hoy en día hermano, no podemos ni estar juntos dentro del hogar. Hay peleas. Hay guerras. No hay paz. No hay paz. Usted va a ver en los gobiernos. No hay paz. Ellos están planeando hermano, cómo atacar a otro país. Para buscar guerra. El hermano está buscando cómo hacer guerra con el hermano. ¿Qué dice la palabra? Se levantaría hijo contra padre. Padre contra hijo. Pero nosotros decimos en el versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y el problema es que seguimos durmiendo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es hermano? ¿Qué hora es? Voy a ir al libro de Mateo y voy a ver los acontecimientos que papá le estaba diciendo a los discípulos. Ok, cuando yo veo esos acontecimientos que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Me doy cuenta entonces que la hora, que la minutera va marcando la hora exacta que Jesús. Digo estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto dice el gloria de Dios? Estamos en los tiempos finales hermano. Ya no podemos perder el tiempo. Ya no podemos seguir enemistados. No hermano. No podemos. No se preocupe hermano. Si usted queda triste o se pone, yo voy a salir con mi responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Seguir la paz. Si usted quiere seguir peleado, no hay ningún problema. Pero yo lo voy a decir, usted se va a quedar. Si yo quiero seguir con rencor, si yo quiero seguir peleado, yo me voy a quedar hermano. Aquí no porque yo sea el pastor o yo estoy más temprano, soy el último que me voy. Pero si yo estoy peleado con el vecino, hermano, de nada me sirvió llegar temprano. De nada me sirvió irme por último si no estoy buscando la paz. A su nombre. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busca la paz. Busca la paz. ¿Cuántos queremos la paz? ¿Y cuántos queremos la santidad? Esto está más duro. Pero no es imposible. Esto está más duro, pero no es imposible. Miren lo que dice la palabra. ¿Cuántos ya la cerraron? Aleluya. Seguir la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dos puntos muy importantes. Escúcheme lo que le voy a decir. Por ahí dice, si tú no diez más no vas a ir al cielo. Mentira, hermano. Usted no necesita diez más para ir al cielo. Ahora, usted tiene que diez más para ayudar la obra. Que es muy diferente. ¿Amén? Pero hay gente que dice, no, si usted no diez más, usted no va a ir al cielo. Eso no es así. La Biblia dice que el que esté inscrito en el libro de la vida, el que le haya creído, el que le haya confesado, el que busca la paz y el que se santifica, hermano, ese tiene un boleto para el reino de los cielos. Es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Es lo que la palabra de Dios dice. No podemos cambiar la palabra. Hermano, si usted quiere ir al cielo, tiene que diez más. No, hermano. La obra es de Dios. Y si usted conoce la palabra, usted va a hacer lo que la palabra de Dios dice. No hay necesidad de estar los persiguiendo. No, hermano. De ninguna manera. Pero mire lo que dice la Biblia. Seguir la paz con todos y en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermano, es algo que no es imposible de alcanzar. Gracias, hermano. Amén. La santidad no es imposible para alcanzarla. No, hermano. ¿Sabe cómo se obtiene la santidad del hombre o de la mujer? Sometiéndose a Dios y siéndole obediente. La Biblia dice que el mal se vence con el bien. Pero como no lo entendemos, queremos pelear. Queremos, hermano, guerra para demostrar que yo puedo. Pero el mal se vence con el bien. Tarde o temprano, usted va a vencer con el bien. Ahora, la santidad, hermano, no es una opción. La santidad no es una opción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque es muy importante entender esto, hermano. Oye, fácil decir, hermano, cuando van para el cielo, ¡amén! ¡Aleluya! Pero si usted va y mira a este hermano, anda peleado con dos que tres. Usted mira a este hermano, no anda en santidad. ¡Así es, aleluya! Se acabaron los amenes. ¡Amén, hermano! ¡Yo no estoy para acusarle! Al menos que en su Biblia diga lo diferente que en la mía. Es la misma, hermano. Entonces Dios sigue siendo el mismo. No podemos traer una cobija, hermano, y arroparlo y decirle, ¿sabes qué? Hermanito, tranquilo, usted va a ir al cielo. ¡No! ¡No, hermano! Si usted y yo no caminamos en paz y en santidad con Dios, lo siento lo que hayamos hecho en esta tierra. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y las obras sin fe son muertas. Ahora usted preguntará, hermano, ¿y usted que está predicando esa palabra? ¿Usted es santo? ¡No! Pero la Biblia dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso me da a entender, hermano, que usted y yo conocemos el camino de la santidad. Y si no queremos caminar por ese camino, ahí es cuestión suya y mía. ¡Amén, amén, hermano! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermanos! ¡Amén, amén! Y conoceréis la verdad. ¡Aquí en mí usted lo sabe, hermano! ¡Amén! ¿Y quién es la verdad? ¡Cristo! ¡Es Cristo por medio de la palabra! ¡Amén, amén! ¡Eres la verdad! ¡Sí, Señor! ¿Usted puede conocer a un hombre hoy y le dice una cosa, mañana le falla? Pero Dios es la verdad, hermano. ¡Amén! ¡Esto no se puede cambiar! ¡Aleluya! ¡No! ¡Sigue siendo la misma! ¡Ella me rescató! ¡Ella me va a perfeccionar! ¡Y ella me va a llevar al cielo! ¡Amén! ¡Pero depende de usted y de mí, hermano! ¡Sí, Señor! ¡Mire lo que dice la palabra! ¡Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor! Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, y su verso 15 y 16, dice la palabra, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo. Yo le pregunto a usted, ¿Quién lo llamó a usted? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿El amigo? ¡No! ¿Quién lo llamó a usted y a mí? ¿Fue Cristo? Yo no le estoy diciendo, hermano, yo lo voy a obligar a usted que sea santo. ¡No! Mi deber es decirle la palabra. El deber mío es santificarme para que en aquel día, hermano, no vaya a haber excusas. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí, hermano. ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos y le paramos, ¿eh? ¡Vigilia! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, hermano! Porque la palabra nos salva. ¡Amén! ¡Miren! La palabra dice que es como una espada de doble filo. ¡Amén! Cuando esa espada penetra, hermano, hasta adentro, ¡Ah! Usted siente. Y sabe hasta dónde le está llegando. ¡Amén! Usted sabe hasta dónde le llega. Usted siente la herida. Pero cuando va saliendo, hermano, usted es libre en el conocimiento y le va sanando. ¿Por qué? Porque usted decide caminar en obediencia con el Señor. ¡Amén! Hermano, santificarse es fácil. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo? Sí, es fácil, hermano. Porque usted y yo no estamos solos. ¡Amén! Tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos divide, quien nos enseña. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¡Amén! ¡Amén! Hermano, mire, voy a ponerle un ejemplo. O tal vez no venga el caso, pero vamos a hablar de una persona que sea ladrona. Sabe que si le gusta agarrar esto, lo van a llevar preso. Pero si no lo agarran, no se mete en problema. ¡Amén! Entonces es lo mismo a la persona en Cristo. Si decide santificarse, va a ser lo bueno. ¡Amén! Si no decide santificarse, no lo va a ser. ¡Amén! ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor por lo menos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! La Biblia dice que todo lo que respire... ¡Aleluya! Que todo lo que respire... ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jehová, hermano! ¡Aleluya! Ahora, dice 1 Pedro 1, 15, 16. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¡Aleluya! Hay unos que dicen, yo soy santo, pero no es el nombre que le han puesto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santificación significa apartarse totalmente del pecado. Pero usted va a decir, ¿y acaso usted ya lo ha hecho? ¡No! Pero voy camino a la santidad. Lo que yo ya sé que me perjudica a mí, no lo voy a hacer mañana. No lo voy a hacer. ¡Amén, hermanos! Hay disculpas que a mí me gusta ser repetitivo, hermano. ¡Aleluya! Pero 1 Pedro 1, 15, dice, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ah? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sed santo, dice, en toda vuestra manera de vivir! ¡Aleluya! Pero a veces vivimos como que no somos cristianos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquel es santo, ustedes y yo tenemos que ser santos. ¡Amén! Y está diciendo, en toda vuestra manera de vivir. ¡Aleluya! Ahora, yo voy a ir como yo vivo, como usted vive. Hermano, dentro de mi vivir, dentro de su vivir, incluye muchas cosas. Incluye muchas cosas. ¡Amén! A veces somos cristianos, hermano, y tenemos un vocabulario muy malo. ¡Muy malo! Y somos cristianos. Y Dios quiere que nos santifiquemos. ¡Ay, hermano! Es que a mí me cuesta cambiar esa palabra. ¿Por qué nos cuesta, hermano? Porque Dios nos llama a santificarme. ¿Cómo usted y yo nos vamos a santificar? Hermano, leyendo la palabra, orando, pidiéndole al Señor. Padre, ayúdame a cambiar este vocabulario. Señor, ayúdame ya a no mirar lo que me gusta mirar. Hermano, hay tantas cosas que nos perjudican. Dios quiere que ustedes y yo nos santifiquemos en toda vuestra manera de vivir, dice. Pero a veces, hermano, en vez de buscar la palabra para yo llegar al conocimiento, pleno del Señor. Hermano, yo me meto a otras cosas, a mirar cosas que no me edifican a mi vida espiritual. Así es, amén. ¿Así usted, Dios, no nos vamos a santificar? No, hermano. ¡Tres, dos, tres! Bendito Dios. ¿Ah? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino que aquel, como os llamó, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, usted y yo, como cristiano, como hijo de Dios, que proclamamos, que vamos para el cielo, tiene que haber un cambio y un buen testimonio. Amén, hermano. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo es mi vivir? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Le agradará a Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que no le está agradando a Dios. Que no me está santificando a mí. Al contrario, hermano, me está mandando allá al mundo de las tinieblas. Miren lo que dice el verso 16. Es que esto no es inventado, hermano. Si usted tiene la Biblia, léalo conmigo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que la Biblia dice, porque escrito está, porque yo soy santo, vosotros seis santos. Entonces, la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Es muy importante que ustedes y yo busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 4 y su verso 24. Efesios, capítulo 4 y su verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Amén, hermanos. Y vestidos del nuevo hombre. Hermano, esto no es que yo voy al clóset y busco qué camisa me voy a poner hoy para ir al culto. Esta me luce y me miro en el espejo y yo creo que está también. Y nos vestimos. Eso está muy bueno. Pero Dios quiere que usted y yo nos vistamos, hermanos, del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Aquel que ha conocido la palabra de Dios. Aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Miren lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Vestidos pues del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad. De la verdad. Hermano, entonces a estas alturas. Si usted y yo nos queremos perder. Es porque queremos. O no podemos decirle hermana o hermanito. Mire, así está bien. Usted y yo vamos a ir al cielo. No, hermano. Eso es mentirle a usted o engañarme yo mismo. Es que mire, hermano. Yo con el hermano, con la hermana. Es que mire. Me cae bien gordo. Y no, no, como que no nos llevamos. Y yo no quiero con hoy, que esto y lo otro. Hermano, entonces ¿cómo yo me voy a vestir del nuevo hombre? Vestirse del nuevo hombre. Hermano, es que las cosas viejas. Que si yo antes odiaba, antes guardaba rincón. Antes me hacía unos ojos así el hermano. Ahora ya no lo voy a hacer. Entonces significa que yo me estoy vistiendo del nuevo hombre. Eso es vestirse del nuevo hombre. No es que yo voy a ir al closet y voy a ver qué color. Como yo soy trigueñito, creo que en los rojos me resalta más. No, hermano. Va a ser la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, saberme a someter al más grande, al más pequeño. No importa quién sea. Pero si yo me someto, eso, hermano, me está dando a entender que yo me estoy vistiendo del nuevo hombre. Ya el viejo hombre quedó atrás. Y mira que al hermano cuando le decía antes, algo respondía. Ahora ya no responde. Usted se queda sorprendido y dice, está cambiando. Está siendo diferente. Si usted y yo podemos notar por afuera los cambios que Dios hace, por dentro también se notan. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, hermano. Ya no tenemos que hacerle al hermano o a la hermana por encima del hombro. No, hermano. Peligrosos nos quedemos torcidos. Peligrosos nos quedemos torcidos. En vez de hacerle al hermano o a la hermana. No, hermano. Si usted y yo estamos vestidos del nuevo hombre, usted camine como Dios quiere que camine. No podemos ser al frente una cosa y atrás otra cosa. No. Mira lo que dice Efesios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Yo le puedo inventar una santidad aparentemente a usted, pero es falsa. Ay, hermano. Yo soy santo. Yo no cometo pecado. Mentira, dice la palabra. No hay ningún hombre de gusto. Pero hay un camino, hermano, para llegar a la santidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre, dice, si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces, ustedes y yo conocemos el camino para llegar a la santidad. Pero si queremos agarrar otro camino, estén usted y estén en mí. Pero cuando suena la trompeta, hermano, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes y yo, hermano, ya no podemos estar sábado tras sábado, domingo tras domingo siguiendo lo mismo. No, hermano. Qué bueno que buscamos del Señor. Pero es importante que nos vistamos del nuevo hombre. Vistámoslo. ¿Y cuál es el nuevo hombre? ¿Ah? Los frutos del Espíritu. Un hombre con amor, con paz, con gozo. Señor, amén. Y mire lo que termina diciendo Pablo de los Efesios. Es importante que ustedes se vistan, les digo, como hombre según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Usted y yo no podemos engañar, hermano. Yo no sé qué es lo que usted hace en el día. O usted no sabe lo que hago yo en el día, hermano. Y aquí nos abrazamos. Qué bueno, qué bonito y todo eso, hermano. Pero si usted y yo no estamos siguiendo la santidad de verdad, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que vestirnos de la santidad de Dios, pero de verdad. No un disfraz. No un disfraz, hermano. Ven, aleluya. A Dios. Aleluya. Aleluya. Esta palabra a mí me martilla. Por eso Jeremías dijo, es como un martillo que es quebrante, hermano. Que está dándole, 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 hasta que aquello desaparezca. Y tiene que desaparecer de su vida y de mi vida también, hermano. Porque si hay cosas que a ustedes y a mí no nos va a gustar, es que Dios nos diga, enderezate. A mí no me va a gustar. Porque esta carne está viciada a hacer lo malo. Esta carne se niega a seguir la santidad. Estos ojos, hermano, se niegan a poder ver lo malo. No lo voy a ver con uno. Pero el problema es que pone a descansar uno para entrarle duro ya cuando descansó el otro ojo. Sí, hermano. A veces nos metemos a las redes y estamos mirando cosas que no son buenas, agradables delante de Dios. Eso no es santificarse. Santificarse, venir a mí. Vestirme del nuevo hombre. Cambiar mi forma de hablar, de decir, hermano. A veces yo a mi amigo le digo una palabrota en el trabajo y no pasa nada. Que no pasa nada. Sí pasa, hermano. Porque usted no está cambiando. Es que me zafó. Mañana se les zafan dos. ¿Y cuántos van para el cielo? Amén. Para el suelo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de santificarnos. La Biblia dice en el libro de Mateo, hermano, que la lámpara de su cuerpo es el ojo. Si yo estoy ciego, yo no sé por dónde estoy caminando. Comencé a caminar bien, pero allá voy a chocar. Hermano, y si su ojo y mi ojo, hermano, están mirando cosas que no son buenas delante de Dios, hermano, su cuerpo tiene oscuridad. Usted no está mirando la santidad. Lo que usted está mirando es el pecado. Lo que yo estoy mirando es el pecado, no estoy mirando la santidad. Así de fácil, hermano. Que le duele a usted, le duele. Que me duele a mí, también me duele. Porque esta carne, hermano, no quiere cambiar. No va a cambiar. Pero usted tiene que someterla bajo el Espíritu. Seguimos, hermano. Ahora bien, mire lo que dice el verso 16. Mirad bien el verso 15, perdón. Hebreos capítulo 12 y su verso 14 dice, Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El verso 15 dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, mi hermano, esto es lo que estamos acá adentro. No vaya a ser que alguno, dice, deje de alcanzar. Pablo, en cierta ocasión, dijo, yo estoy dentro de la carrera. Estoy dentro, estoy participando en la carrera. No me puedo salir porque si me salgo, pierdo. Estoy dentro de la competencia. El Evangelio no es una competencia, sino que todos luchamos legítimamente para poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pero yo estoy dentro del camino. Usted está dentro del camino. Estamos corriendo cada día. Ahora bien, el escritor de Hebreos está diciendo, Mirad bien. En otras palabras, está diciendo, pele bien el ojo, hermano. Pelemos bien el ojo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces estamos ya durmiéndonos. El cansancio físicamente y espiritualmente nos lleva a pasar factura. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa eso? Es que yo trabajo con el hermano Arturo. Y el hermano Arturo a mí me hizo unas cosas que ustedes no saben. Ya lo está creyendo, ¿verdad? Y yo lo perdono. No hay problema, caminamos juntos. Pero yo el menos descuidito que me acerco con el hermano, hermano, usted viene el hermano Arturo. Y me destaco, hermano. Es que lo que el hermano a mí me hizo, hermano, se metió bien adentro. Y no hay cirugía que lo pueda hacer a sacar. Pero aquí lo traigo. ¿Quiere que le cuente lo que le hizo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue esto? ¿Y a dónde pasó? ¿Y quién más? Y comienza uno, hermano. Esa raíz de amargura que yo andaba aquí adentro contamine a mi hermano. Mi hermano buscó otro con quien desahogar. Mira, y viste al hermano, y mira lo que le hizo al hermano. No vaya a ser, hermano, que brote una raíz de amargura. Ah, no, hermanita, yo te amo. Ay, tranquilo. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Pero por allá, hermano, me destapé. Brotaron raíces de amargura que yo pensé que ya las había perdonado del diente al labio, pero en mi corazón está creciendo un árbol. Está creciendo un árbol. Hermanos, y ese árbol lo que nos va a traer va a ser sombra, pero sombra de muerte. Eso es lo que nos va a traer. Gloria a Dios. Adentro crece una raíz, brotó la raíz. Y luego creció el árbol. Y ese árbol como creció nos dio sombra y nos sentimos contentos debajo de la sombra. Pero esa sombra lo que trae es muerte. Miren lo que dice la palabra, hermano. Mirad bien, hermano, miren bien. Chequee usted su corazón. Voy a chequear yo mi corazón, hermano. Está palpitando bien. Mirad bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Ese alguno puede estar en medio de nosotros. O ese alguno puede estar de aquellos que nos están escuchando en diferentes países por la radio. ¿De qué me sirve yo con la Biblia para la iglesia y ando con estos males en mi corazón, hermano? De nada me sirve, hermano. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, Señor. No tiene que haber raíz de amargura, hermano. Ay, hermano, es que no es fácil cambiar. Es que no es fácil. Pero usted y yo conocemos a uno que puede cambiar. Él lo cambia. Usted no va a necesitar que lo metan a una sala, hermano, y que lleguen dos, tres doctores para hacerle una cirugía y le rajen, entrégale su corazón a Dios. Le voy a entregar yo mi corazón a Dios, hermano. Y el alfarero comenzará, hermano, a cambiarlo. Él va a hacer la diferencia. Pero a veces nosotros lo rociamos nomás con una botellita de agua cuando nos pega eso no le hace nada. Necesitamos la sangre del cordero dentro de nosotros para que nos caiga. Necesitamos hogares con paz, hermano. Necesitamos en las escuelas que haiga paz, que en los trabajos haiga paz, que en las iglesias haiga paz. En todo lugar, hermano, no tiene que haber paz. Donde esté el amor de Dios no falta nada. Nada, hermano. Y si usted es la luz de Cristo, si yo soy la sal de la tierra, tiene que estar Dios en mi corazón. No permita, no permita que esa raíz de amargura le brote. Oh, yo me acordé lo que el hermano me hizo, pero lo sepulto en el nombre de Jesús, lo reprende. Ok, hermano, gloria al Señor. Seguimos para adelante. Ahí entonces usted dijo, yo vamos a ir para el cielo. Ir al cielo no solo significa traer la Biblia, hermano, saberme el Salmo 23, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces, Señor, vivir confiado. Hermano, lo podemos saber de memoria, en hebreo, en chino, en todos los idiomas que sea, pero si usted y yo nos lo estamos poniendo en práctica, de nada nos va a servir. de nada nos va a servir. Quiero terminar con esta cita bíblica en primera de Tesalonicense capítulo 5 y su verso 23. Miren lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicense capítulo 5 y su verso 23. A su nombre. Primera de Tesalonicense capítulo 5 y su verso 23 la palabra de Dios dice de esta manera. Vamos a leerlo desde el 22. Vamos a dar ahí un... algo más. Dice absteneos absteneos de toda especie de mal. Ahí está hablando, hermano, de que si quiere brotar es a raíz de amargura. Esto. No, yo la voy a dejar. La voy a detener. Me voy a abstener que no salga de mí porque, hermano, ahí me puedo descarriar. ¿Ah? Dice absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz. Ahí está hablando otra vez cuando comenzamos al principio y dijo seguir la paz. Hermano, es que usted y yo tenemos a un Dios de paz. No tenemos a un Dios de guerra. No tenemos a un Dios de chisme. No tenemos a un Dios de contienda. Hermano, usted y yo no tenemos a un Dios que les gusta andar allá metido en los problemas. Eso es lo duro, hermano. Si es para Dios, tiene que ser fuerte, hermano. Porque usted y yo servimos a un Dios maravilloso. ¿Ah? Dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es que a Dios yo solo le he entregado mi corazoncito, dicen unos. ¿Cuál corazoncito? Todo, hermano. Por muy grande que usted sea o por muy pequeño que sea, todo, hermano. Porque mire lo que vamos a leer más adelante. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿de qué está hablando ahí? De todo vuestro ser, dice, está hablando de su cuerpo. O sea, Dios quiere su cuerpo, hermano. Que usted se santifique. Este cuerpecito que usted y yo cargamos, hermano, es templo y morado del Espíritu Santo. Que a veces lo maltratamos, pero hay que cuidarlo. Porque es templo y morado del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús, cuando Pablo está diciendo esta palabra y todo vuestro ser, espíritu, dice, alma y cuerpo, está hablando de una trinidad como lo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es usted y yo. Él nos creó, nos formó, pero no para que vayamos a la inmundicia. Nos creó para que nos santifiquemos. Todo dice, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea perdido, dice, sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Sin ninguna mancha. Por eso allá en Efesios dice que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha. A mí nos da pena traer una camisa un poco ya arrugada así, a plancharle, hermano, porque queremos representar algo bonito, ¿no? Entonces, la vida del cristiano tiene que ser así. Cuando hay arrugas, es que, ay, trae una cara así, hermano, que habla feo o que hablamos mal y todo eso. Entonces, ahí se notan las arrugas. Ahora, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Hermanos, que no haya ninguna mancha, que no haya nada que lo esté contaminando. Que sus ojos se guarden para Dios, que mi cuerpo se guarde para Dios, que si a mí me gusta tocar lo malo, ya no lo voy a hacer porque tengo que guardarme irreprensible para que cuando Cristo venga, hermano, y me llame a mí a cuenta y él vea, ok, voy a chequear este, no, está en buenas condiciones. ¿Ah? Por eso, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué? En consejo. Ni en camino. No, 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 si Jesús tomó, dicen, bueno, ay hermano, y aparecen en la cuneta, allá en el bordo, les gusta, mire, tomar. No, si Dios lo que quiere en mi corazón, mentira del diablo, hermano. La Biblia a mí me dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Si usted tiene un tesoro en sus manos, hermano, usted lo va a dejar ahí en la, afuera de la puerta. Ay hermano, usted se manda a comprar una, una, una caja fuerte y le pone claves hasta en chino para que nadie se las abra. ¿Se da cuenta? Porque lo que usted tiene ahí lo quiere guardar. Así Dios nos está pidiendo a usted y a mí que su cuerpo se guarde, que su alma se guarde, que su espíritu, ¿por qué hermano? Porque en el espíritu salen malas palabras. ¿Ah? Todo tiene que ser guardado y ¿por qué todo? Porque en mi alma, hermano, vienen emociones que no son muy buenas. Tengo que guardarlas para Dios. En mi alma salen cosas que ay, me gustaría ir a aquello, ya días no practico lo otro, pero es que ya estoy en mi iglesia. Hermano, hay que reprender eso. Tiene que ser guardado irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Eso significa que usted y yo no tenemos un Dios mentiroso. Eso significa que usted y yo servimos a un Dios que va más allá de lo imposible. Si Él dice en Primera de Pedro 1.15.16 Sed santo porque yo soy santo, significa que usted y yo lo podemos lograr. Ahora, necesitamos hermano, mire, amarrarnos bien, calzarnos bien, allá como dice en Efesios 6.10 que lo sabemos de memoria, pero no nos calzamos del presto evangelio de la paz. Vestidos de la armadura, así es como usted y yo nos vamos a santificar. Pero usted y yo escogemos, ay, me gusta de vez en cuando irme por aquí, me gusta de vez en cuando andar por acá. Pues bueno hermano, si nos encontramos por allá nos vamos a quedar. Pero dice la palabra, fiel es el que os llamó, el cual también lo va a hacer. Hermanos, si Dios le ha prometido algo a usted, Dios se lo va a cumplir. Lo que pasa es que tenemos que esperar ese tiempo, tenemos que aguantar, tenemos que hermano, buscarle al Señor para poder alcanzarlo. Él no ha mentido. Él no ha mentido. Yo le puedo mentir a usted o cuando el esposo le dice, mira amorcito, te prometo que nos vamos a casar. No hermano, pasan los meses, los años y esa promesa desapareció. ¿Me está entendiendo? Ya no se casa. Uno, yo le puedo fallar a mi esposa. La voy a invitar a cenar. Ya es que me hizo tarde, se me olvidó y ahí quedó eso. Pero si Dios le ha prometido algo a usted, créanlo. Créanlo, Él se lo va a dar. Si Dios le ha prometido una novia, hermano, espérenla. Ya ha prometido un esposo, una esposa, espérenla, hermano. Lo que pasa es que nosotros, miren, aceleramos, corremos para ir. ¿Y qué tal esta? ¿Y qué tal la otra? Y por ahí, hermano, nos desesperamos y no nos guardamos para Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Terminamos. No, no. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, por completo, todo, todo, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Dios no lo anda queriendo como quien va a hacer un trasplante. Ay, a mí me, para ser más grande voy a agarrar estas piernas y va a crecer un poquito porque no, Dios no anda buscando eso. Todo vuestro ser. Aleluya. Todo. 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 Cuatro palabras. Todo. Es lo que Dios quiere de mí. Todo. A ver, nosotros le queremos dar un 80%. Esto sí te doy, Señor. Pero esto da mi chance más. Y sonó la trompeta, llegó la muerte y nos fuimos endeudados. Amén, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Fiel es el que os llamó, el cual también lo va a hacer. Él es fiel. Póngase de pie en esta hermosa hora. Dios es bueno. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 22 y su verso 11. El que es injusto sea injusto. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dios le da una opción a usted y me da una opción a mí. ¿Usted la quiere agarrar? Tómela. La felicito. Si la quiere dejar habrán consecuencias. Dios me lo dice a mí de igual manera. Amén. Si yo quiero tomarlo lo tomo. Si lo quiero dejar lo dejo. Usted y yo tenemos un libre albedrío pero un día vendrá Cristo en las nubes donde usted y yo vamos a regar. Vamos a orar en esta hermosa hora. Padre en el nombre poderoso de Jesús le doy gracias Señor por su palabra en esta hermosa noche Señor. Gracias Espíritu Santo porque he salido de mi responsabilidad Señor de poder dar su palabra como usted la puso en mi corazón y la puso en mi espíritu Señor. Padre ayúdeme Señor a ser lo bueno mi Dios. Su palabra nos trae a la verdad. Muchas gracias Señor porque usted no nos esconde nada Señor. Padre gracias por su iglesia Señor que pudo recibir su palabra. Gracias por los hermanos por los amigos Señor que también pudieron escuchar su palabra en diferentes países Señor. Declaramos Señor que su palabra no regresará vacía Señor sino que hará lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones Señor. Muchas gracias le doy mi Dios amado porque usted es bueno y maravilloso en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Gloria al Señor denle un fuerte aplauso al Señor amados hermanos regáleme dos minutitos más Amén